Pero vamos hasta el Reino Unido, por favor, está Darwin, hoy trago con nosotros, aquí nos saludamos. Darwin, buenas tardes, bienvenido a Notivision. Queremos saber cómo está el comportamiento económico, el tema de empleos allí en Londres. César Galindo Lozado, buenas tardes. César, muy buenas tardes, saludo cordial para ti, para todos los televidentes. Efectivamente, les saludamos desde el Reino Unido, desde la capital británica, donde a día de hoy las cifras no son nada alentadoras, hablamos ya de 311.641 personas contagiadas con la COVID-19 y un total de 46.574 fallecidos, ocho más que ayer, que entran a engrosar esta lista terrible de fallecidos por la pandemia. Sin duda alguna, preocupa. Sin embargo, es distinto al panorama en Europa, en Reino Unido, que en Sudamérica, ¿no es cierto? ¿Qué acciones se toman, por ejemplo, para combatir directamente el COVID-19 en esta oportunidad, en esta ocasión? Bueno, se está trabajando desde diferentes aspectos. Ahora mismo, lo más importante es un sistema de rastreo de los casos de COVID-19. ¿En qué consiste? Es un grupo de personas que están contratadas exclusivamente para contactar directamente con las personas contagiadas y el entorno donde ellos se han movido para poder saber si pueden haber más contagios dentro del entorno de esa persona. De esa manera, es como el gobierno británico prevé evitar esa segunda ola de contagios que se estima podría darse en el mes de septiembre. Por otra parte, el uso obligatorio de las mascarillas que se ha generalizado en lo que es el transporte público y en todos los locales públicos donde hay aglomeración de personas también son formas para evitar que esa segunda ola, de la cual tememos, se va a producir en el mes de septiembre sea lo más leve posible. Bien, importante. ¿Y qué pasa en el tema económico? ¿Qué pasa con el empleo, el desempleo en Reino Unido? Bueno, estamos en una situación muy complicada. 9,3 millones de personas se han tenido que acoger a un sistema que ha ofrecido el gobierno de Boris Johnson que es pagarle a las personas el 80% del salario hasta un máximo de 2.500 libras. El Reino Unido ha perdido más de un 19% del PIB entre el mes de marzo y el mes de mayo y la tasa de desempleo se mantiene. Hay empresas como John Lewis, como Boots, empresas muy potentes aquí en el Reino Unido que ya han anunciado recortes de personal. Hay una preocupación bastante fuerte que es a partir del mes de octubre debido a esa situación porque en octubre es cuando van a terminar en principio las ayudas que ofrece el gobierno de Boris Johnson. Con lo cual es incierta la situación económica que se pueda presentar a partir de ahí. Si a esto unamos la situación del Brexit que sea el 31 de diciembre se producirá la desconexión sí o sí del Reino Unido de Europa pues el panorama no es nada alentador para nada. Bien, muchas gracias Darwin. Gracias por la información desde el Reino Unido. Importante saber cuál es el comportamiento del COVID y el comportamiento económico también en esta parte del mundo. Gracias hasta cualquier momento Darwin.